John Henry Badillo Flores, un transportador informal, resultó herido en un ataque de disparos en la carrera 28 de Barranca Bermeja. El hecho ocurrió al momento en que varios estudiantes también transitaban por la zona. Badillo Flores fue trasladado rápidamente al Hospital Regional de Magdalena Medio para recibir atención médica necesaria. Mientras tanto, en el lugar del atentado, las autoridades, incluyendo el CTI de la Fiscalía y la Policía, estuvieron llevando a cabo una inspección exhaustiva, esto para recopilar evidencia y obtener más detalles sobre el hecho. Según un reporte extraoficial, el hombre estaría siendo intervenido quirúrgicamente para salvarle la vida tras el hecho.